Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. ¡Aló, hermano! Con Augusto y Joaquín Rey. ¡Aló! ¡Aló, Augusto! ¡Hey, Joaquín! ¿Cómo estás? ¿Qué novedades? Bien, bien, ¿qué tal? Oye, estaba viendo justo en Twitter, no sé si viste lo que te mandé por WhatsApp, la ciclovía en la avenida Bankai, la cantidad de gente que la está usando. Ah, sí, increíble. No, no solamente la avenida Bankai, en La Victoria, en Miraflores, todo el malecón. Es realmente increíble y eso demuestra que si se le da infraestructura a los ciclistas, los ciclistas salen a la calle. Y mientras más ciclistas salen a la calle, habrán más ciclistas que se animen a salir. Porque la gente suele, normalmente la respuesta era, ¡ay, esto no es a Ámsterdam, no hagamos ciclovías, acá la gente no monta bici! Bueno, tú sabes que Ámsterdam no era Ámsterdam. O sea, el Ámsterdam que conocemos hoy, en los años 50 y 60, era un Ámsterdam conquistado por los carros, que era una expresión del boom del automóvil en todo el mundo. Y no fue, sino a través de la protesta ciudadana y de los ciclistas que la ciudad terminó acoplándose y amoldándose a las necesidades de la ciudad, que era una ciudad que se necesitaba mover en bicicleta. Pero es fundamental para eso crear pues la oferta que luego llama a la demanda, ¿no? Y bueno, era evidente que había que hacer más ciclovías. Mira, es increíble. Si uno piensa en Lima, Lima es una ciudad, a comparación de otras ciudades donde se usa mucho bicicleta, relativamente plana. Relativamente, en ciertos distritos. Claro, digamos, por supuesto que yo sé que no es totalmente plana, pero uno la compara con ciudades con mucho mayor penetración de bicicletas, como Bogotá, ¿no? Bogotá en Latinoamérica, que hay mucha ciclovía y mucha bicicleta, y Bogotá está lleno de lomas y de pendientes, ¿no? Y de otro lado, en Lima no llueve. O sea, hay una garúa en invierno, pero no es la lluvia que hay en muchas ciudades de Latinoamérica. En Lima vivimos básicamente en agua, por la humedad que tenemos, pero no tienes esa lluvia torrencial propia de otras varias ciudades latinoamericanas. Entonces, al no haber lluvia y tener una, no haber, pues, lo más tan pronunciadas, es una ciudad donde naturalmente es más factible pedalear, ¿no? Sí, no en toda la ciudad de Lima, pero en una buena parte de la ciudad, ¿no? Sobre todo en las partes más céntricas de la ciudad. No hay temperaturas extremas y ha quedado demostrado lo que se necesita es infraestructura. Primero una infraestructura que eso va a traer a los ciclistas, porque los ciclistas se sienten inseguros. No nos sentimos inseguros porque yo ando en bicicleta. Y cuando tienes infraestructura, tienes más ciclistas alrededor, sientes que te vuelves más visible, que eres más considerado, te sientes más seguro para salir. Entonces, nada, eso es una... No, eso es una cosa positiva, digamos, dentro de todo de la pandemia. Y además es un hábito que yo creo que va a quedar, ¿no? Sobre todo por la mala calidad del transporte público. Mucha gente va a considerar... Obviamente no va a reemplazar algunos viajes, porque si vas, evidentemente, desde Puente Piedra hasta... No, tiene que ser distancia razonable. Pero en todo caso puedes ir en bicicleta al metropolitano, en bicicleta al metro y continúas tu viaje. Si es necesario, podrías ahorrarte unos cuantos pasajes y acumulado termina la bicicleta siendo un poco más barata. Sin duda. Esa es una apuesta que tiene que continuar. Sobre todo para viajes de 7 kilómetros o menos. Debe seguir. Si hay la infraestructura, la gente va a salir en bicicleta. Es algo positivo de la... Es una buena política pública, sobre todo en tiempos como estos en donde se vienen cambios. Ahora, del otro lado, algo no tan positivo que hemos visto esta semana es el surgimiento popular de esta señora Cecilia García, que es congresista. No sé si has visto el triste protagonismo que ha tenido en todo el proceso de interpelación a la ministra de Economía. Vi y yo no sé cómo ha hecho la ministra Alba para no reaccionar de manera más violenta. Es casi como una posición zen, frente a lo que han sido insultos, difamación, engaños. Yo recuerdo muchas... Han habido muchísimas interpelaciones a muchos ministros, pero en este Congreso es el nivel de... Ya hay ensañamiento personal, ¿no? O sea, no es un problema con las políticas, sino con la persona. Y el nivel de maltrato personal, ¿no? Y básicamente titlar a la ministra que es una vendida al poder económico, ¿no? O sea, es una cosa sin precedentes. La virulencia de este Congreso no la he visto recientemente. Además, se pierde una oportunidad porque yo sí creo que puede haber una serie de críticas de fondo, críticas bastante relevantes a las prioridades o al manejo económico o al mismo reactiva. Sin embargo, la oportunidad se da por el caño porque terminan personas como Cecilia García acaparando la conversación o, en todo caso, silenciando otras posiciones que pueden ser interesantes y que pueden llevar a un debate más constructivo. Y eso es realmente perjudicial para representación legislativa, ¿no? ¿Tú te acuerdas que esta señora fue la que creó chapa tu choro y déjalo paralítico? Sí, claro. Y así ganó notoriedad, ¿no? Es lo paradójico. Y lejos de, digamos, de ahora que tiene un puesto de mayor responsabilidad ir atrás en medidas como esta, al contrario. O sea, se ha multiplicado sus posiciones desestabilizadoras y irrealizables, ¿no? Como es la gran... O sea, la autoproclamada defensora de las ONP, de los ahorristas de la ONP, ¿no? La que ha promovido que se... Que los engaña. Ella los está engañando. Sí, totalmente, ¿no? Porque no se puede devolver plata que no existe y además es una ley que se va a actuar inconstitucional. Pero no solo se queda ahí, ¿no? Sino que, además, argumenta que la plata reactiva Perú, básicamente, es plata del Estado peruano que está yendo a los más ricos, ¿no? Pero, claro, no está diciendo que en realidad es plata que está desembolsando el BCR, que no es plata del Estado peruano. Que desembolsaría en caso no se paguen los préstamos. O sea, cuando sí la garantía se activa. El mes desembolsaría, pero es solamente en el caso que no se pague, ¿no? Pero no es que todos esos millones que han ido a las empresas sean plata pública. Es plata de un banco. Ahí se pierde una crítica interesante. O sea, por ejemplo, sí hay un espacio de crítica sobre la proporción de fondos que fueron a las pymes y mipes, por ejemplo. Sí, fue una crítica legítima. Pero ese tipo de críticas se pierden. Sí. Se pierden con ese tipo de intervenciones que no suman en nada. Ella, la congresista García, ingresó al Congreso con Podemos Perú, que a la vez se ha convertido en la bancada insignia de la demagogia legislativa. Sí, en la bancada de restos. O sea, porque desde ahí todo lo malo que está... No, no todo, pero yo creo que gran parte de lo realmente malo y peligroso sale de esa bancada y sale... O sea, todo el esfuerzo de esa bancada ha estado orientado a minar la educación y el fisco del país. Primero intentaron tumbarse al ministro de Educación porque la SUNED le negó la licencia de la universidad familiar a Telesub. Por supuesto. Y ahí luego a la ministra de Economía, como hemos visto recientemente, pero no por diferencias ideológicas o de fondo, que sería más comprensible. O sea, yo entiendo que alguien se suponga a la ministra porque tiene diferencias ideológicas. Eso lo entiendo. Pero en este caso, en realidad... Sí, como de hecho la izquierda, ¿no? Lo que yo no entiendo es que la oposición de ellos es porque no han devuelto, por ejemplo, el dinero a la ONP y en realidad es un pedido sin sentido que además llega en clave de extorsión. Así es. Entonces, al final ese partido que lleva a esta persona Cecilia García, la congresista Cecilia García, en realidad no es más que una combi electoral donde han juntado distintos personajes, ¿cierto? Cada uno con un perfil bastante curioso, por decirlo menos, para defender intereses empresariales de la familia Luna y judiciales de la familia Luna. O sea, es la mercantilización y criminalización de la política. Pero, por si fuera poco justo, no sé si viste la portada de Perú 21 de ayer que revela que incluso los inicios de Podemos son delincuenciales, ¿no? Ha salido esta nota que revela que Luna, José Luna, el fundador del partido, pagó una coima al entonces Consejo Nacional de la Magistratura para que el jefe de la OMP, Adolfo Castillo de Mesa, no fuera descartado en el proceso de selección del jefe de la OMP. Eso es porque el ex Consejo Nacional de la Magistratura era la entidad encargada de designar al jefe de la OMP. Y José Luna quería que este señor Castillo Mesa siguiera en carrera porque finalmente él fue el que autorizó la inscripción de Podemos, que es su partido. O sea, en el mismo origen del partido hay un acto delincuencial, entonces todo lo que venga después ya es previsiblemente pues este también corrupto o delincuencial, ¿no? Y también es interesante ver que hay una batalla interna porque no es, uno pensaría que el partido como es de Luna o todos estarían elineados, pero no, en este momento hay una pelea frontal entre Urresti y esta señora Cecilia García. De hecho, Urresti es... Por los reflectores. Claro. Digamos, no es que cada uno tenga una propuesta legislativa muy distinta, ¿no? Están luchando por quien recibe más atención. Pero incluso se han comenzado a diferenciar... Cecilia García debería estar agradecida con Daniel Urresti porque la única razón por la cual Podemos Perú tiene una bancada es por Daniel Urresti. Ah, ella era desconocida antes. Un poco en Huancayo porque fue donde tuvo esta campaña de la campaña. Sí, pero ella postuló... Lo postuló por Lima, ¿no? Postuló por Lima. Y de otro lado está José Luna Hijo también, que es el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor de donde salen... Que, ojo, es un político bastante astuto. Sí. O sea, se maneja muy bien en el Congreso y eso le ha permitido mover ciertos temas que han sido bastante desestabilizadores como la ONP, como los temas vinculados a la SUNEDU, como esta investigación que se ha activado a los organismos reguladores del Estado peruano, entre ellos la SUNEDU, de nuevo, ¿no es cierto? Y eso es parte de un oficio político que tiene José Luna Hijo que yo creo que es importante tenerlo presente. No, no, totalmente. Y se ha posicionado en una comisión clave, ¿no? Como es Defensa del Consumidor. Pero creo que en general la revolución... Claro, no hay puntada sin hilo en política y ellos lo saben bien. Y además es una tremenda... José Luna Papá, ojo, no es nuevo en política. No. Él ha sido del Partido Prista Peruano, él ha sido luego de Soledad Nacional, mano derecha de Luis Castañeda, y luego ha formado su partido político. Él está desde hace años en política. Creo que el caso José Luna revela bien el gran problema que hay de la influencia de la plata en la política, ¿no? Que se ve también en otros casos como el partido de Acuña, donde finalmente no hay un límite claro entre el interés privado económico y el interés público, ¿no? Y uno no termina de entender si es que la propuesta política termina siendo una apuesta por defender el negocio o por defender principios o por obtener poder y todo se termina mezclando. Creo que hay una diferencia importante a hacer entre César Acuña, que es presidente de Alianza por el Progreso, y José Luna de Podemos Perú. Que José Luna no ha podido licenciar sus universidades. César Acuña sí. Yo creo que eso lo pone en una posición distinta de ventaja tal vez frente a Pepe Luna. Y además su bancada es mucho más consolidada. Sí, sí. Pero ojo, hay algo que me llama la atención y me parece que el caso de Alianza por el Progreso es bastante interesante porque me hace pensar que la corrupción sigue estando lejos de espantar a los electores. ¿Por qué? Y lo digo porque la semana pasada Humberto Acuña, el hermano de César Acuña, quien fue electo congresista a pesar de que ya cargaba sobre las espaldas con una sentencia en primera instancia por un caso de corrupción durante su periodo en el gobierno regional de Lambayeque, ahora ha sido ya sentenciado en segunda instancia y va a tener que ser desenforado el Congreso. Ahora, pero no es el primero de ese partido. No, hay más de uno. ¿Te acuerdas? Es el partido de Edwin Donaire quien robaba gasolina, está el caso del Premier Villanueva. Benicio Ríos. Claro, Benicio Ríos. Que también Edwin Donaire y Benicio Ríos fueron separados del Congreso en el periodo anterior, en el Congreso que fue disuelto. Sin embargo, a pesar de estos casos recientes, además de César Villanueva, que fue congresista de APP entre el 2016 y el 2019, a pesar de este antecedente reciente, APP ha duplicado su presencia en el Congreso. Es increíble, ¿no? O sea, como que los evidentes casos de corrupción finalmente no le preocupan tanto al elector, ¿no? ¿Cuál crees que sea la razón? A mí, la impresión que me da es que no existe una correlación entre esta supuesta preocupación peruana por la corrupción y cómo se manifiesta el país en la sur. Ahora, no es el caso, si uno ve el caso, por ejemplo, de El APRA, no es un partido que ha sido golpeadísimo por la imagen de corrupción. pero ahí el caso tocó al líder. Claro, a Alan García, sí. Yo creo que ahí se manifiesta una diferencia. ¿Por qué? Porque los peruanos no nos identificamos con los partidos políticos sino con las personas. O sea, y en esa lógica esto no debería, el caso de Humberto Acuña no debería golpear tanto a César Acuña en las próximas elecciones. Ni lo va a arañar. Leía una editorial del comercio hace unos días que decían que este era un caso que iba a ser un golpe muy duro para César Acuña. Yo creo que se equivoca porque ha quedado demostrado que mientras que el caso no toque directamente al líder, el líder se mantiene intacto. Bueno, y en este caso aún cuando es su hermano, ¿no? Y no solo eso sino que en el caso de Humberto Acuña ya tenía sentencia en primera instancia cuando lo ponen en la lista. O sea... Y los lamballecanos lo eligieron. Sí, increíble. O sea, no solamente que postuló con el aval del partido sino que los electores de su circunscripción votaron por él teniendo sentencia en primera instancia. O sea, es verdad que en el año 2000, en la elección de, en la elección del 2020 un porcentaje alto de gente no participó y es verdad que quienes llegaron al Congreso representan a un porcentaje reducido de la población. Sin embargo, yo creo que es sintomático que un partido con un antecedente tan reciente como APP de congresistas desaforados por casos de corrupción haya duplicado su participación en el Congreso de la República. Lo que me hace pensar que en verdad en el Perú o me hace confirmar que la conexión es con la persona y nunca con el partido o muy poco como el partido. Sí, ese es uno de los retos que hay definitivamente porque al final del día una persona está rodeada de un grupo de gente y eso es en lo que se debería pensar. Es clarísimo. En el Perú no existen los partidos. Esa es la realidad. Perdón, en la práctica en la práctica no existen. Efectivamente, pero al final del día es evidente que César Acuña podrá ser el líder de la APP en este caso, pero digamos si es que su entorno es corrupto finalmente termina convirtiéndose en una opción de política corrupta y creo que es algo que hay que poner en el debate. Sí, sin duda. Pero también creo que es también evidenciar la contradicción entre lo que dicen las encuestas sobre cuáles son los principales problemas del país donde la corrupción siempre se pelea el primero o el segundo lugar con la inseguridad ciudadana pero a la hora de la hora las urnas dicen otra cosa. Salvo que haya una afectación directa al líder como ha sucedido con el partido peruano. Sí, bueno, de hecho en este momento por primera vez en muchísimos años el problema que más preocupa a los peruanos ya no es la corrupción sino el tema económico y por eso ha recibido tanta atención la ministra de Economía hace 15 años que no se entrevistaba una ministra de Economía pero bueno menos mal desde mi punto de vista parece que no va a progresar la censura creo que sería un mal momento para cambiar la ministra pero eso lo vamos a ver en los próximos días. Sí, sí, no, la censura en este momento no tiene ningún sentido sobre todo ¿sabes? porque yo escuchaba desde la izquierda que es interesante ¿no? porque para la izquierda la ministra Alba es una suerte de operadora de la CONFIEP para Hernando de Soto la ministra Alba es una suerte de caballito de batalla de patria roja esto depende de qué ángulo lo veas ¿no? pero bajo ningún escenario un cambio de ministro va a cambiar digamos mirando desde la izquierda las falencias estructurales de nuestro país y menos en este año menos en un año me parece ingenuo pensar que eso es posible menos con un presidente como Vizcarra que está clara cuál es su línea económica cuál es su clara su línea de acción me parece responsable en este caso la postura de acción popular y también de APP que no van a apoyar la censura ¿no? que es la verdad me parece ¿tú crees que esta ha sido la única acción responsable de acción popular este año? no ha tenido muchas bueno hay que decir que no se puede hablar de toda la bancada como una unidad porque dentro de la bancada hay diferencias pero sí han habido muchos jonesistas que han sido sumamente responsables y creo que eso le va a pasar a facturar el partido en la próxima elección oye pero bueno te dejo y bueno voy a ver si me animo a mañana salir a probar las nuevas ciclovías sí anímate ¿tienes bicicleta? sí sí ya tengo tienes que empezar por eso dale hablamos dale fuerte chao chao aló hermano con augusto y joaquín rey un podcast de rpp más capítulos y otros podcasts como este en rpp sección podcast la caz si no